¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no sé, ya he mirado los settings y le he puesto el agua un poquito más a esto Pero no le pillo mucho más, así que vamos a empezar Y estamos al lunes y tenemos que llegar, supongo, al Friday No sé si, al viernes, pues bueno, pues ya está Vamos a empezar Y bueno, deciros que, no sé, no tengo ni puñetera idea de qué va a ser el juego A ver, sé de qué va, sé que es un trozo de pan que tiene que llegar a una tostadora Pero no he jugado todavía, además no he probado ni siquiera los controles Así que, esto se puede quitar, ah sí, vale Así que pues eso, vamos a, prácticamente a pelo en cuanto a eso ¿Qué dice esto? ¿Era R? Bueno, voy a ver, estoy probando los controles con vosotros Vale, he tirado esto ya, ah vale, puedo agarrarlo Vale La cámara la puedo mover, sí Perfecto, despacito Bueno, y la cosa es que tengo que llegar a la, joder, a ver si me centro A la tostadora que está allí al fondo o algo de eso Vale A ver Luego los teclas puedo pulsar en la 1 y mover los demás, ¿no? O algo de eso, vale Vale, suelta, suelta Si puso el 4, podría con la Q Eh, ¿qué pasa con la Q? Ah, vale, la puedo Uy, mira, se ha pegado la otra Uy, esto va a ser un poquito más difícil de lo que yo pensaba Vale, pues pillo 1 y tiro con este Ahí estamos Ahora pillo el 2 No se puede pillar porque no está pillado Vale, pues el 4, tampoco A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo? Bueno, 1 Y nos traemos esto para acá Eh, no, ya veis que No va todo total en cuanto a este juego Se repensó Se repensó Pan, pan Eh, si lo que acabo de decir es muy cierto Y pues eso Mmm Gracias, si te tienes Puedes venir para acá, por favor El 4, ¿está para pillarlo? No lo sé Esto es un poquito a Madre mía, que torpedía si es con esto Bueno Eh Eddie Billy Supongo que será la vida Lo que pone de arriba Vamos a ver Suéltate, vaca Aquí Ahora Pillamos el 1 Y nos movemos con el 3 Bien Pillamos el 4 Y nos movemos con el 1 Eh, vale Pillamos el 1 Bien Y nos movemos con el 4 Quiero caer encima de la silla Porque sé que el suelo es malo Pillamos el 1 Eh Cámara A ver Eh, por dónde nos vamos a saltar Saltaría al monopatín Podría saltar al monopatín Sí Seguro Y seguro que en el monopatín no Me ensucio Dos Subimos Aquí Aquí Al monopatín A ver, aquí Ahí estamos Perfecto Bien Uy, están dando y todo Qué jarco Vale Este monopatín me mola Vale Eh El grip Era el tiempo que tardaba En ensuciarse o algo de eso Esperemos a que lleguemos Y Llega Topa Bien Ahora nos unimos al 3 Ahora aquí nos hundiríamos en el 2 Soltaríamos el 3 Lo que haríamos sería coger así El 3 Y Soltaríamos el 2 Y se me va a acabar el grill Vale Cuando quiera, eh Cuando quiera No Vale, vale Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir 2 Quiero subir Por favor Por favor El 3 Sube Aquí El 3 No, por Dios ¿Pero qué haces? El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 Sube El 4 Madre mía Madre mía Qué cuerpo soy más torpe de juego Para mí Madre mía Madre mía Yo que me pensaba que esto se me iba a dar mejor Iba a hacerme aquí el churico Todo esto me lo paso yo en un momento Eh, por favor Aquí Aquí Por favor Gracias 4 ¡No! ¡4! ¡3! Vale, pues nada Eh... ¡Uff! ¡4! ¡4! ¿Que estoy ensuciándome? Vale Esto es cuestión de hacerlo lo burro Supongo Quiero subir Que estoy tirándote para arriba ¿Te ha pillado? No, no, no lo pillado ¡Eeeh! ¡No, no! ¡Cuidado! Joder ¿En serio? ¡Uy, sí! ¡Qué difícil es esto! Madre mía Por razón me han retado a hacer esto Eh, bueno, sí Saludos para quien me retó No me acuerdo No me quedé con el nombre Pero supongo que lo pondré En algún lado Eh... A lo mejor ahora mismo está puesto en pantalla Y no... O yo que sé Esto ya lo digo Lo subiré el día de Navidad Aunque estoy grabando el día de antes Pero... Eh... Vale ¿Está pillado? No, 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 está pillado ¡Jolín! En serio O sea, qué difícil que es esto Venga Ahora el dog Píllate Ahora Sube ¿Sube? Es que es muy difícil Porque como se suelta el pan Y luego A ver Si consigo pillarme aquí ¿Quieres venirte para acá? Es que estoy tirándole de abajo Pero no sé si se viene Bueno, pues supongo que ahora Vamos a hacer aquí un poquito de balance Hasta que se caiga Cuatro Jolín, qué difícil que es esto El uno El cuatro Otra vez Vamos a ver si nos lo ponemos aquí Un poquito más alto Por favor Un poquito más alto Venga, sube un poquito más Sube un poquito más Nada No quiero subir un poquito más ¿Puedo pillarlo con el dos? Sí Vale Eh... Por aquí Por favor Nada No te digo Está un poquito flojo el pan este Vale Ya no hemos muerto Es la primera vez Eh... Nada Paré de grabar hasta que llegue aquí otra vez Porque no quiero tirarme aquí un siglo Vale, chicos Volvemos Hemos llegado ya por fin Encima de la encimera Me está costando una barbaridad este juego En serio Prefiero mil millones de veces Enfrentarme al Ender Dragon Que hace esto Es un por saco entero Exagerado Eh... Llegué otra vez aquí antes Eh... Me puse encima del chuletónico Es que eso Supongo que todas estas hormigas Que estoy viendo aquí Pues son Auténticos enemigos del pan Eh... Obviamente Si Si te paras a pensarlo Pues sí Pero es que yo no sabía que eran hormigas Hasta que no empezaba a ver que bajaba el tiempo Eh... Total Vamos a... Buf, me quedo un 16% Ya no me queda nada Bueno, pues... No sé si habrá checkpoint aquí O no sé si algo que habrá Voy a girar la cámara Eh... La idea sería Madre mía, no... Subir al frigo Bueno, pues subiremos al frigo Eh... Vamos a hacer un... Un Diamond de estos A ver No lo colocamos Vamos aquí Lo hacemos así Salto por aquí Ahí estamos No, 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 no Ahora, ya estoy muerto Ah, ya estoy muerto A ver, a ver ¿Qué número estoy usando el 3? Ah, no quiere Agarra, vale Ahora Sí, corre Eh... Bueno, este ya sabéis que está muerto Porque... No quiere girar ¡Ah! ¡Sube! 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 ¡Sube para arriba! ¡Madre mía! ¡Sube! Nada, se suelta Y se acabó Nada, porque... ¿Para qué vamos a seguir? Porque... ¡Joder! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡Sube! Nada, se acabó Venga, cuando vuelvo otra vez a la mesa Me... Oh, aviso Vale, vale Hemos llegado arriba Con un 41% Ya es más de lo que he conseguido antes Vaya locura de juego Contra más los juegos Más... Más rabia me estoy temiendo Eh... Voy a cogerle manía de sofista Obviamente que me ha pasado el juego Como siempre Eh... Aunque luego lo mismo me pasa Y os quedé con Croedy Acabo grabando con él Eh... Eso, nunca se sabe Eh... Bueno, total ¿Qué vamos a proseguir? Eh... Vamos a intentar no caer Aquí Intentar no jugar con la torrecita Ya que hemos visto que es muy, muy, muy inestable Lo sabía, pero No lo suponía tan, tan, tan inestable Vamos a girar un poquito A ver si consigo pasar hasta el frigorífico Buf A ver... A ver... Suelta No te caiga, no te caiga, no te caiga, no te caiga No te caiga, no te caiga, no te caiga, por Dios Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho mil veces que te metes en el tazón de la leche Vamos a ver... Dios santo Qué cosa más jodida Jodidamente jodido ese juego, ¿vale? No... No te caiga la idea De lo... De... De... Que pueda llegar a ser En serio No... Se ve facilito Se ve un juego tonto Pero no, no lo es En serio A ver... Vamos a girar la cámara Ahora la cosa es que Si me caigo por medio de Entre el frigorífico y la encimera Estoy muerto Así que... Pillamos el 2 Nos vamos a agachar adelante Venga Ahora... Vamos a dejar que descanse el Gil Que es lo del medio arriba Que es el tiempo que tiene de fuerza la tostada para agarrarse Vamos a agarrar con el 3 Y con el 2 Vamos con el 3 Sueltas, por favor ¿Es posible? Bueno, pues con el 1 ¡Hala! Ahí estamos Sí, sí A ser posible Ahora Vamos al 3 A ser posible Sube Que te vas a quedar sin fuerza Bueno Si esto es por el ángulo de la cámara No hace lo que yo quiero Vale ¡No, no te caigo! ¡No te caigo! ¡Cuatro! Vale Vale, no se ha caído Si pudiera Vamos a ver Si es que si cierro la cámara para acá No voy a ver un pegote Hasta que no empiece a subir ¿El 2 se pilla? No El 4 sería el suyo Ahora Venga, vamos a ver Ahora nos pillamos con el 1 Nos pillaríamos con el 1 y con el 4 A ser posible Haces así Bien Haces... ¡Ah! ¡Ah! Ya está Ya lo he dejado A ver Pilla con el 4 Lo suyo sería que descansara A ver Si quitara el bote este del medio El cristal Podría verlo ¿El 1 pilla? Sí Vale, pues vamos a empezar con el 1 Ahora el 1 y el 4 Venga Sube acá con el 1 Bien Soltamos el 4 Con el 4 ¡Ah! Vale El pan está un poquito sucio Yo no voy a ser quien me lo coma Pero si él le hace ilusión Vamos a seguir para arriba A ser posible Te pegas en el 4 ¿Vale? Y ahora nos vamos otra vez con el 1 Bien Ahora con el 4 ¡Ah! Píllalo, píllalo bien Venga, que nos queda medio Sube, 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 sube Vale, ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, padre! ¿Estás con el 1? Bien Ah, vale ¡Ah! ¡Con el 2! ¡Con el 1! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Es divertido pero es una puntada La verdad No os recomiendo jugar al juego Si no estáis bien de los nervios Eh... Sube para allá ¿Has caído entre medio? ¿Has caído? No sé A ver Quiero quitarme el frasco este del medio La música es bastante chula Pero A ver si consigo quitarme El cacharro este del medio De los espaguetones Eh... Estamos un poquito atrapados ¡Ja, ja, ja! Sube Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Eso, eso, eso Perfecto Vale Ya está Volcado esto Yo creo que ya recupero yo mi visibilidad La música va a trompicones Bueno Lo hacemos así Vale No te vayas a caer Tres Y dos Tres y dos Venga, sube, sube Gira, gira ¿Por qué no giras? Aquí Pillas el dos Subes El tres Subes El dos Subes Subes El tres Sí, ¿por qué no? Sube Sube Venga Será posible que le estoy tirando Ah, se ha quedado sin fuerza Vale Otra vez Bueno Cuando consiga llegar arriba Vale Nueva meta superada He subido desde el frigo Hasta el armario que hay encima del frigo Eh Lleva Se ve que llevo cinco minutos Voy al cien por cien de la vida ¿Por qué? Porque morí Y he vuelto a llegar hasta aquí sin morir Eh Estoy pillándole el tranquillo Pero es una burrada El tiempo que le voy a dedicar a este juego No buena Porque llevaré ya seguramente Seguramente con Andalucía En la sangre Más de una hora Entonces pues No sé Vamos a ver lo que hacemos Eh Lo primero Intentar seguir para adelante Si pudiéramos empujar el bote este fuera Que me es lo que me va a estar Va Vamos a ver Giramos la cámara Vale No sé si voy a poder pasar por ahí Pero lo intentaremos Eh Lo primero que vamos a hacer es venirnos para arriba Sube, 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 sube Ahí está Eso, eso, eso Eso es Ahí estamos Ahora puedes pillar con el tres Bien Perfecto Ahora vamos a torcernos un poco Así, así, así Suelta, suelta Ahí estamos Perfecto Vale Lo he conseguido separar de la pared Estoy moviendo la pantalla En vez de mover el este A ver Ahora gira Que te veas lo que va a caer Vale Son platos Yo creo que los platos no ensucien Eh Vamos a intentar pasar Oh, sí He roto la vajilla Vale El agua seguramente no sea muy buena Vamos a ver Estoy en zona nueva Para mí Eh Uff Que mal rollo Arena de gato En serio Estoy viendo arena de gato Por ahí por abajo A ver si logro la cámara Bueno No sé si la habréis visto Supongo que sí Eh En serio Me voy a mojar Voy a hacer un pan mojado Eh Vamos a bajar Baja otra vez A ver Dos Miente pa' acá Miente pa' acá No Suelta, suelta, suelta La cámara A ver Que esto está invertido Y me cuesta un huevo Debo Controlarlo Vale Vamos a ver si pasamos así Haciendo clas, clas, clas Detrás del frío Entonces Detrás del grifo Eh Pillamos así El uno Ahí estamos No te caigas pa'lante Hijo mío Vale Vamos a ver Hacemos así Hacemos el cuatro Hacemos así Bien Ya de ahí no te caes al agua Perfecto Ha recuperado el grill Eh La cosa va a ser saltar Desde la encimera Hasta la cocina Va a ser más difícil Eh No te caigas No te caigas No te caigas Vale Ya hemos recuperado el grill Eh Pajas por favor No, no, no No te mojes No te mojes No te mojes Ahí estamos A ver, a ver Recupera Bien Perfecto Eh Tengo que hacerlo de un tirón Sí o sí Vale Pues 4-1 4-1 Sube, sube, sube Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sube, sí, sí, sí Eh Eh Hasta donde llegue Ni más ni menos Venga, sube Venga, sigue No pares Ahí está Ese pan potente Ese pan poderoso Ese pan que puede con todo No Me he quedado detrás Bueno No pasa nada He estado en sitios peores Eh Salimos de aquí Eh Si te puedes venir para acá Pillamos el Es el 4 el que hay en este lado Sí, vale Vente para acá Sube ¿Puedes venirte para acá, por favor? Por favor, puedes venir desde acá Ahí Vale Eh Giramos de cámara Nuevo Tengo que ver el territorio Madre mía Tengo entonces que llegar Hasta encima de Lo que hay aquí a la izquierda Que no sé lo que es Vamos a ver Vente para acá Madre mía Bueno, hasta la altura Ya del juego Se supone que tienes que ser un pro Porque si no A ver quién llega hasta aquí Y eh Si me muero aquí Lo vamos a dejar Eh Además voy a dejarlo ya prontito Eh Vamos a venirnos aquí Sube Porque llevo ya una hora y pico Grabada Grabada, no Jugando Eh Grabado No sé cuánto llevaré Pero vamos a ver Si pillamos el 3 Y el 2 Sube No, suelto Vamos a ver Que descansa el pan El pan se cansa Sí Eh Es un poquito raro Pero se cansa Sube, suelto Venga, venga Oh, no me hace caso 4 Sube 1 Sube Sube Mira, no será posible 4 Déjate caer 1 Déjate caer Ahí está Ahí está Bien Perfecto Hemos pasado a la otra mesa Vale Juli Que adrenalina Llega un punto en que Dices tú Esto ya es imposible Pasárselo Y ahora Entonces Llega Te enchufas así Como me estoy enchufando Y ahora me llamo Por teléfono Silencio por favor Ahora después te llamo Eh Vamos a seguir con este pan Hostia Si es la adoptadora He llegado Vale Se supone que me tengo que meter dentro Vamos a ver ¿Cómo me meto yo dentro de una adoptadora? Pues no lo sé Vamos a ver 4 El 1 lo vamos a pillar con la Q Para que se quede fijo Y lo vamos a coger como punto de instabilidad también A ver No 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 A ver Piratino devuelve la adoptadora a su sitio A ver El 3 Lo vamos a pillar con la E Vamos a sortar la Q Vamos a coger el 3 como punto E 3 como punto por favor Ah pero si es que si le doy a la E no Tiene que ser el 3 Vale Ahora Tírale Tírale Levántala 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 La adoptadora Hijo mío Pues nada No No quiere Eh pues Vamos a Tenemos que girar No 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 Ala la leche Venga ya Bueno estamos al 100% Vamos a ver si podemos sobrevivir El 1 Sube El 4 Sube Bien El 1 Jolín ¿Quieres saber? Será posible Sube Venga Sube No seas No seas tímido Será posible Venga 1 Sube Si no te va a faltar fuerza Sube A miércoles A ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que hemos llegado Y vamos a dejarlo aquí Sube Sube 1 Sube Sube Si no es posible No me hace caso Sube 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 A ver Que no te quiero morir No quiero que te suertes todavía Porque no estás agarrado Vale Estoy haciendo equilibrio Si cojo el 3 como punto Y hacemos ese sí Ahí está Ya estamos arriba Vale Ahora como me meto En la tostadora Es el siguiente paso Con el 4 Vamos a intentar No hacer nada Vale Lo primero que vamos a hacer Es subir arriba Como mínimo Ahora con el 4 Vamos a mover la tostadora Si podemos No podemos Va Si no podemos Si ponemos A ver Si agarramos En la parte de arriba Del culo Y ponemos Fijo Otro Número De primera vez Que esta tostadora Está desenchufada Eso es lo primero No sé si tendré que enchufarla Madre mía Esto pasa por no haberme visto Un gameplay antes De como jugar a esto Mira El cable se mueve Esto que es Que se está generando O que Bueno Total Si hacemos así Y ponemos La Q Como fija Y ahora Cogemos El 4 Como fijo Y movemos No hace palanca Vale Tenemos que mover Con el 1Q Así Suelta No Y hemos quedado igual Que estábamos Vale Pues nada Vamos a ver Recuperar el grill Cogemos el 2 Nos apoyamos En el culo De la tostadora Porque supongo Que a una manera Vale El cable está llegando Misteriosamente A la tostadora Mira como se venía Si tú por ahí Una serpiente Venga Ahora pillamos El W Fijo Ahora Pillamos El 1 Y tiramos De la así Venga Ponte de pie De la tostadora Tú puedes Vale Quitamos la W Pillamos el 4 Que es la R Y ahora Pillamos el 3 Y tiramos Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie No quieres No quieres Parece que estoy haciendo Otras cosas malas De las que no se pueden hablar Venga Suelta ¿Qué hacemos? Para darle la vuelta A la tostadora Habrá alguien ahí Diciéndome ¡Ah! Esto Y yo No lo hago A ver Píllate Acá Vamos a ver El 4 Tiramos Si, si Tiene que poder levantar La tostadora Si o si De alguna manera Pero A ver El cable Si pudiera Hacer que creciera Un poco Madre mía Madre mía Que tostadora Más atascada ¿Eh? Light Vente para acá Ahora tiramos De la Venga Tira de ella Nada Pues no La tostadora Esta no se No se puede levantar Mira si ahora mismo No la estoy moviendo Es que no se puede Soltamos Suelta Light a mí Debería intentar Meterme en ella A pelu Si me ha caído Si me intento Meter a ella Así conforme está Me voy a caer Seguro Pues Vamos Yo que sé Se ha quedado ahí pillado Por razones que desconozco Ah Que tiene la R No tiene la R Bueno pues no se Es un pan rebelde Y se ha quedado ahí pillado En serio Agobia esto Cuando llega a un punto En que no sabes Que hacer Dices tú Vale Yo estoy jugando esto Para pasarlo bien No para agobiarme Tiraría la tostadora Al suelo Si se pudiera Pero Lo veo una cosa Muy rara Que se puede hacer Vamos a ver Suerte A ver Vamos a analizar El tema No hay que analizar No Vale Vamos a seguir intentándolo El 2 Fijo Subimos Subimos 20 para acá 20 para arriba 20 para acá 20 para acá Ven Ven Ahí Si Ven Ahí Si Suelta Ahora el 3 Si Estoy jugando Me da mucho Mucho No Lo siguiente Y si desenchufo Soy capaz de desenchufarla A ver Lo que pasa El 3 20 Gira T Ahí Bueno Vale Me vale 3 Y 1 Nos damos la huerta Que rabia Vale Esto no Sube Sube No El 1 No El 4 Sube 1 Venga 4 Sube 1 Sube 4 Sube 1 Sube Ya como va a ir a pillar el truco Venga Sube Ahí Vale Sube Se me cavara el grill Y caería la Mierda del gato Ya verás Auxilio Socorro Soy una total Apuro No quiero quedar en la mierda del gato Sube 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 Ahí Ven para acá Hija Ahí estamos Sube 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 Vale Hemos caído la mierda del gato Un 3 Un Estamos muertos ya Un 4 para acá Subemos acá Un 2 20 para acá Un Un 1 20 para acá Bueno Pues nada Hasta aquí lo vamos a dejar Yo ya llevo Demasiado tiempo Con el cacharro este Y yo creo que ya Si no lo he conseguido He tirado la tostadora No sé No sé exactamente Que es lo que tengo que hacer Me veré algún vídeo De ver como Me meto en la tostadora Y ya pues Y lo haré el próximo día Reto fallido El primer intento Obviamente Lo volveré a intentar Y pues Supongo que me lo pasaré Porque Si he sido capaz De llegar hasta aquí No me he metido en la tostadora Porque se ha aburcado Pues Ya veremos la solución Dos hijas Y bueno Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén ayudando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De los que toquen el canal Feliz navidad a todos Próspero año nuevo Para cuando llegue Todavía no ha llegado Así que ya os lo diré Cuando llegue Y bueno pues eso Que felices navidades Felices fiestas Que disfrutéis Espero que hayáis disfrutado De la noche anterior De la noche de noche vieja De noche buena Espero que los reyes Os hayan traído Un montón de regalos Y estéis ahora mismo jugando Y no creo que estéis Viéndome en la tablet nueva Que os han comprado O que me estéis viendo En el super portátil nuevo Que han comprado para la casa O alguna cosita de esta Así que bueno Pues eso Espero que estéis felices Que estéis disfrutando De vuestros regalitos Y poco más Respisales Chau 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 chau